Y hablábamos de la importancia de cuidarse de protocolos, de lo que va a pasar durante esta Semana Santa y estos días feriados, pero también hablábamos de la llegada de vacunas, de la expectativa, porque estarían llegando también más dosis, no solo el domingo, sino en los próximos días, y esta vacunación que se está llevando adelante, no solo con personas de riesgo, estamos hablando de adultos mayores, sino también con trabajadores esenciales, en principio trabajadores de la salud y también personal docente. Ya estamos en contacto con el doctor Hugo Spinelli, es director del Instituto de Medicina Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Spinelli, gracias por estar del otro lado, Carla Rebello lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Spinelli, la pregunta tiene que ver con, bueno, se habla de la posibilidad de tener ya vacunados para el próximo mes de mayo a todo este grupo de mayores de, a ver, digamos, de entre 60, 70 y 80 años. Si esto finalmente lo logramos como colectivo, como país, ¿qué significado tendría? Bueno, a ver, podemos pensar que cubriendo toda la población mayor de 60 años, igual nos quedaría la gente menor de 60 con factores de riesgo, tendríamos una población con menores posibilidades de tener casos graves y muertes. Pero yo quisiera ampliar un poco el foco del análisis, porque si no, nos vamos a estar engañando. A ver. Estamos frente a una pandemia. Una pandemia se caracteriza, a diferencia de una epidemia, que cubre la totalidad del mundo, que este caso es un fenómeno mundial. Los virus, naturalmente, se multiplican, se replican, y en ese proceso de replicación de los virus aparecen las mutaciones, que es propio de la vida de los virus y del mundo microscópico. Ahora, nosotros como sociedad, es la pregunta que estamos haciendo. Nosotros hemos pasado, como sociedad global, más allá del país, hemos pasado de los inicios de la pandemia. En los inicios de la pandemia hablábamos de la guerra de los barbijos. No sé si ustedes recuerdan, donde conseguir barbijos era una cuestión muy difícil. Inclusive hubo denuncias de compra de contáiner, intervención del Mossad, del Servicio Secreto Israelí. Es decir, había realmente un gran problema. Y ahora pasamos a la guerra de las vacunas. ¿Qué importancia tiene esto en relación a la pregunta que ustedes hacían? Es que, mientras el fenómeno es global, mientras no se vacune no solamente mi país, mi familia, mi ciudad, es la posibilidad de las mutaciones sigue estando, y también existe la posibilidad que alguna de esas mutaciones se corra de la cobertura posible de las vacunas. Por lo tanto, lo que tenemos que discutir es no tanto la conducta del COVID, que ya sabemos lo que va a ser, lo que es la conducta de nuestras sociedades a nivel mundial. La vacuna tiene dos problemas. La vacuna se presentó como un bien de mercado, no como un derecho universal, ante la pasividad de los organismos internacionales. Esa cuestión de mercancía versus derecho, lo que hace es que el acceso a las vacunas sea muy desigual. Nosotros miramos y hoy miramos el hemisferio norte y el hemisferio sur, vemos una profunda desigualdad. Donde hay países del hemisferio norte que ya tienen acumuladas vacunas para vacunar a cinco veces a su población, mientras tenemos a África totalmente olvidada. Es un juego muy mediocre, muy miope, porque mientras no esté vacunado el mundo globalmente, la posibilidad de que el virus en alguna mutación produzca una cepa que no esté cubierto por la vacuna y vuelva la pandemia, sigue siendo una probabilidad. Ahora, Spinelli, pero ¿usted cree realmente que esto podría pasar, eliminar esta desigualdad a nivel global? No, yo no digo, no. No, no, digo, ¿y quién podría tener en sus manos una herramienta para tratar de minimizar esta desigualdad que hay en el mundo? Ah, bien, esa minimización, digo, no la niego, está bien, pero tomemos conciencia, y acá me parece que hay actores a nivel mundial que tienen que actuar claramente en protegernos a todos, porque si no, si África, si nos olvidamos de África o nos olvidamos del hemisferio sur, la posibilidad de clonaciones de nuevas cepas puede poner a ser vulnerables a las vacunas, y entonces, ¿ahí qué vamos a decir? Entonces, me parece que tenemos que mirar un poco más allá del problema. Y si quieren, hago el mismo análisis con la nota anterior de los accidentes de auto. Sí. Hay toda una cuestión de focalizarse en las personas. Ahora, yo pregunto, ¿por qué se venden autos y la justicia no actúa que andan a 150, 180 o 220 kilómetros por hora, si en ninguna ruta del país se puede andar más de 120, 130? Bien. No hay una venta libre de eso. Entonces, ahí tenemos, porque si no seguimos insistiendo con muy malos resultados sobre el tema del alcohol en los jóvenes, con pésimos resultados, cuando podríamos, ahí soy, no es que sea ingenuo, digo, pero pongo un tema para discutir, es por qué no actúa la justicia sobre los que producen autos, para que los autos no salgan de fábrica con posibilidad de producir más de 120, 130 kilómetros. Es la misma lógica de las tasas de ganancias, ya sea sobre los autos que sobre las vacunas. Y sobre eso lo que se pone en el cuerpo son los humanos, y son los humanos de los países más desiguales. Me parece que esto tiene que ser también puesto en análisis, porque si no simplificamos, y no es la interacción de un virus con una persona, es la interacción de un virus muy complejo con una sociedad, y necesitamos dar respuestas como sociedad, y en este caso ya como humanidad. Spinelli, le agradecemos muchísimo este contacto. Gracias. No, por favor.